No tengo que decirte, porque sabes que jamás huyé de ti Jure tenerte en mi interior como a nadie jamás En el momento que juré, lo hice por siempre Y me siento feliz contigo amor No comprendo por qué dudas hoy, no sé pero te quiero así Antes de tenerte, gasté noches y días sin razón Estuve hambriento por un ser que me diera calor Hoy que te tengo en mi interior, no quiero perderte Y me siento como te sientes tú Tú lo haces todo realidad, lo sé Ahora que conozco la belleza de tenerte Cuidaremos de este amor que va a triunfar Yo estaba perdido, sin sentido Y fuiste tú quien me salvó Ahora que al pasado miro, me confieso tu amor No tengo que decirte, porque sabes que el amor está en los dos Ahora que al pasado miro, me confieso tu amor Mejor No tengo que decirte, porque sabes que el amor está en los dos El amor No보 El amor Gracias por ver el video